Ceuta actualidad es el nuevo periódico digital de Ceuta. A finales de esta semana nos encontraremos en la red, pero antes quisiéramos ofrecerles un documento que en un principio debería haber sido nuestra carta de presentación en internet. La entrevista que van a ver fue realizada en Ceuta el pasado 11 de noviembre. El entrevistado, el teniente Luis Gonzalo Segura, es un joven militar autor de numerosas denuncias de corrupción en el seno del ejército. Segura quería hacer cómplices a los lectores de Ceuta actualidad de sus denuncias y exponer cuál es su situación personal. El teniente ya fue arrestado durante dos meses, acusado de faltar a la disciplina militar, periodo durante el cual protagonizó una huelga de hambre que dejó secuelas en su salud. Apenas una semana después de conceder esta entrevista a Ceuta actualidad, Segura volvió a ser arrestado en un centro disciplinario de Colmenar Viejo. Hoy creemos necesario dar a la luz pública este interesante documento. Entre tanto, les esperamos en la red. Creo que en las Fuerzas Armadas hay un problema muy serio y que no solo afecta a los ciudadanos, sino que afecta a los militares, sino que afecta también a todos los ciudadanos y al dinero que a los ciudadanos les cuesta a las Fuerzas Armadas. Tenemos un primer problema que sería con la fiscalización del gasto y un segundo problema que es la ausencia de órganos de control eficaces para controlar lo que sucede en las Fuerzas Armadas. Entonces, al final, lo que tenemos son unas Fuerzas Armadas en las que las corrupciones, los abusos y los privilegios están a la orden del día en todos los niveles. Quizá el problema más grave lo centraría yo sobre la justicia militar, porque entiendo que al no cumplir su papel, creo que está siendo quizá el estamento más cómplice con todo lo que está sucediendo. El disco duro del que llevo hablando meses y todavía no hay ninguna autoridad que me lo haya pedido, ni quiera verlo. Evidentemente, la justicia militar, en lugar de cumplir su papel de imparter justicia, lo que cumple es con el papel de proteger a la institución. Es una justicia dedicada a proteger a la institución y ese es un gran problema. De hecho, es una mentalidad que sucede en las Fuerzas Armadas y es que parece ser que si ocurre un escándalo de corrupción o un escándalo que hay abusos o hay privilegios o incluso se han producido torturas cuando se han producido en Irak, parece que eso daña a la institución y creo que eso es un error. En todas las instituciones hay problemas y lo que hay que hacer es afrontarlos. Entonces, yo creo que la justicia, en lugar de intentar llegar hasta el final, hasta el fondo de lo que sucede, lo que quiere es proteger a la institución. Hay sobre todo un inventario de material informático que estamos hablando de algo menor, estamos hablando de 4 o 5 millones de euros de desfase, pero es la primera vez que tenemos pruebas que documentan que en las Fuerzas Armadas hay contabilidad en B. y creo que es muy, muy importante porque hasta ahora era algo que todos sabíamos, que la mayoría de los militares conocíamos, que lo podíamos ver a diario en las cocinas, en los folios que no se compran y se dedican a otras partidas presupuestarias, en cómo se ratean a los soldados en las maniobras, en las dietas, pero bueno, era algo que no ha pasado de ser meras sospechas, y en ese disco duro hay pruebas que documentan que eso sucede, y que sucede además en el 85% de España, que es lo que se pudo inventariar, y entre ellos Ceuta, que es uno de los primeros sitios a los que se vino a hacer el inventario de material informático, y se demostró que existía un desfase de entre un 25 y un 35% de todo el material que se debería haber encontrado, es decir, que se encontró de más, teniendo en cuenta que mucho del material que debería de estar había desaparecido, con lo cual el desfase era todavía mayor. Aparte de en ese disco duro de ese tipo de pruebas hay otras pruebas, como son por ejemplo el troceamiento de expedientes de compra, que son muy evidentes, en lugar de comprarse 90 portátiles sacarlo a concurso y que compitan las empresas por estos expedientes, pues lo que se hacen es que se fraccionan en tres lotes y se venden a una determinada empresa, creo que es algo muy evidente, y más cuando este tipo de compras de portátiles se tienen que hacer por catálogo de patrimonio del Estado, es decir, que ya hay un precio fijado y una empresa a la que se le debe de comprar, y salvo casos muy excepcionales, esas compras no se deben de hacer mediante catálogo de patrimonio del Estado, y claro, todo este tipo de irregularidades te demuestran que algo muy gordo está sucediendo. Yo siempre digo cuando hablamos, o cuando a mí la gente me dice, me habla de las tarjetas black, yo siempre digo que si hiciéramos una auditoría a las tarjetas de combustible, las fuerzas armadas, a lo mejor nos encontramos un desfase por encima de los 15 millones de euros, que es lo que todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza. Ahora lo que hay que tener es un valiente que quiera hacerlo. El momento clave es cuando yo me presento con un disco duro ante un juez militar, que yo imagino que será un señor que imparta justicia con una especial dureza, y lo que me encuentro es que es un cómplice más del sistema. Entonces yo creo que en ese momento es cuando te das cuenta de que el sistema no funciona, porque hasta ese momento yo podía pensar que era un problema de que la gente no tenía el suficiente valor como para denunciar, pero cuando yo voy y denuncio y no pasa nada, no, no, mira, aquí ya no hay un problema que la gente no denuncie porque tenga miedo o porque piense que pueda haber represalia. No, no, la gente no denuncia porque esto no funciona. Entonces yo creo que ese es el momento clave. Perdón, Ceuta como Melilla son lugares muy especiales. Nosotros cuando hablamos de ellos, hablamos del ejército de África, y es verdad, porque aquí se dan unos condicionantes que no se dan en ningún otro lugar de España. Y en cuanto a corrupción, desde luego, hay la misma que hay en cualquier otra unidad militar, que es muchísima, por si alguien tiene alguna duda, y quizá un poco más, porque aquí la autoridad está más marcada. La mayoría de los militares consideran a Ceuta como primera línea de defensa, entonces eso hace que se viva todavía más la autoridad militar y sea todavía más duro. Entonces probablemente no hace falta ser muy inteligente para saber que aquí la corrupción será todavía mayor probablemente que en cualquier otra zona de España. Estamos hablando de las deudas que tiene el Ministerio de Defensa por planes especiales de armamento. En la mayoría de los casos, por armamento que no se necesitaba y que solo se podía utilizar en escenarios que no se iban a producir. No lo digo yo. Lo dice el secretario de Defensa en el año 2011, en un informe. Estamos hablando de algo gravísimo. Esos 30.000 mil millones de euros que se deben los van a pagar todos los ciudadanos y es un banque y medio. No ha salido en ninguna portada, en ningún periódico, ni ha abierto ningún telediario. Pero es que hace 15 días el señor Morenés, que también fue artífice de estas 30.000 millones de euros que se compraron entre 1996 y el año 2004, cuando estuvo de secretario de Defensa, resulta que firma una compra por 10.000 millones de euros más en material que tampoco necesitamos. Estamos hablando ya de 40.000 millones de euros que van a pagar los ciudadanos de su bolsillo. Son unas cantidades tremendas y parece ser que a nadie le importa. El excedente de oficiales que tenemos y de cuadros de mandos a día de hoy nos cuesta unos 2.000 millones de euros al año. Es decir, cada 10 años estamos hablando de 20.000 millones de euros. Uno empieza a sumar las cifras y se da cuenta de que esto es un escándalo mayúsculo. Y parece ser que a los medios de comunicación este tema no le interesa y me parece que es muy, muy, muy grave. Hay que tener en cuenta que España es uno de los pocos países que cuando llega la crisis ha repuntado en las ventas de armamento. Es decir, se está vendiendo mucho armamento. Es algo increíble. Dentro de estas ventas que se produjeron a principios del siglo XXI tenemos que recordar que yo creo que es importante que la sociedad lo conozca y son las ventas que hizo Instalaza, que es una empresa que fabricaba bombas racimo que fueron después arrojadas por Gadafi contra sus propios ciudadanos. Esto no lo digo yo. Lo dice el New York Times, que yo creo que tiene algún tipo de credibilidad. Se le puede dar. Y es que esta empresa resulta que su consejero era don Pedro Morenés, que es nuestro ministro actual. Es obvio que hay una serie de intereses que exceden con mucho a los propios medios de comunicación y los medios de comunicación no quieren contar esta historia. Yo creo que el primer problema que tenemos es que tan solo un tercio de los militares son soldados, lo cual yo creo que cualquiera que lo analice un poco se dará cuenta que tenemos un problema para darnos cuenta o poder evaluar y medir con exactitud si estamos ante una disfunción o no. Por ejemplo, analizamos el ratio de soldados o el equivalente que son guardias civiles que hay en la Guardia Civil. Y es del 87%. Es decir, 87 de cada 100 guardias civiles son el equivalente a soldados rasos. Mientras que las fuerzas armadas eso solo se produce en un 31 o 33%. Creo que ese es uno de los problemas y nos cuesta dinero. Tenemos unas fuerzas armadas a día de hoy de entre 120.000 y 133.000 componentes. La última cifra eran 123.000. Pero no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos cúpula militar para un ejército de casi 600.000 componentes. Sin embargo, tenemos soldados para un ejército de 50.000. Entonces, yo creo que lo primero que se debe hacer desde el Ministerio antes de seguir haciendo todas estas megacompras, yo creo que es definir qué es lo que queremos. A día de hoy somos uno de los países de Europa con más presencia en el extranjero, casi con 2.200 militares. Pero tenemos 130.000. ¿Necesitamos 130.000 militares para una presencia de 2.200? Pues probablemente no. Yo creo que necesitamos varios cambios y de profundidad. El primero es la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es una garantía de buenas prácticas. Yo creo que eso es obvio. Después que todos los militares sean militares de carrera, sé que cuando digo esto puede sonar reivindicativo, pero yo entiendo que el hecho de que exista la precariedad laboral es un caldo de cultivo ideal para los abusos y para las corrupciones. Es obvio que cuando alguien es temporal y le pueden expulsar, pues desde luego si ve una corruptela, un aviso o un privilegio, pues no lo va a denunciar. Mientras que si es una persona que es permanente en su puesto de trabajo, pues tiene más autoridad o más fuerza para poder denunciar. Y aparte cambiaría los roles de poder que hay dentro de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, un elemento clave sería la externalización de los elementos de control. La justicia militar debería estar impartida desde la Justicia Civil, desde el Ministerio de Justicia, por civiles especializados en derecho militar. La Guardia Civil se tiene que desmilitarizar por completo para que nos pueda investigar, no es por otra cuestión. Y las auditorías deben de ser hechas por el Ministerio de Hacienda. Yo creo que esto es sentido común. No me estoy inventando aquí nada ni estoy diciendo ninguna locura. Es el sentido común. Pero ya digo que lo veo muy difícil que eso suceda. Estamos hablando de que este libro va a pasar ya los 30.000 ejemplares. Y la mayoría de las personas que lo han leído son militares. Y todos me han dicho, te has quedado corto. Es decir, no has escrito un libro negro de las Fuerzas Armadas. Has escrito un libro blanco de las Fuerzas Armadas. Porque yo creo que eso es lo que más asusta de este libro. Y es que es cotidiano. Es que la mayoría de los mandos se pueden ver reflejado en él. Y la mayoría de los soldados también se ven reflejado en él en las injusticias que tienen que soportar o la corrupción con la que tienen que vivir. Lo más gracioso de todo este tema es que el propio general de ejército, el GEME, queridísimo GEME, desde aquí yo le mando un saludo a la cámara además con todo mi cariño. El GEME me ha sancionado por manifestaciones contrarias a la disciplina. Pero no por aseveraciones falsas. El propio GEME, ¿eh? O sea, no un general que esté por debajo de él. No, no, él. Es decir, ni siquiera él ha sido capaz de poner en duda lo que yo estoy diciendo. La conclusión es clara. Si lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿por qué me sancionan? ¿Por qué no abren investigaciones para corroborarlo, no? Y evidentemente, ¿por qué me sancionan si lo que yo digo es cierto? Porque esto vaya contra la disciplina. Oiga, irá contra la disciplina lo que está pasando, no que yo lo cuente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también... Este detalle yo creo que también dibuja un poco lo que son las fuerzas armadas y lo que es la mentalidad en general de la cúpula militar. De yo me puedo equivocar, ¿no? Pero, aunque yo me equivoque, tú tienes que cumplir la orden, ¿no? Y aunque yo esté haciéndolo mal y aunque que haya corrupción, tu obligación como militar es callarte. No diga, no, mire, yo no he jurado la bandera... O yo no he besado una foto del GEME. Yo he besado una foto... Yo he besado una bandera de España. Y yo me debo a mis ciudadanos y yo no me debo ni al GEME ni a ningún otro general, ¿no? Y si lo está haciendo mal, yo, desde luego, saldré y le criticaré. Y, bueno, entiendo que esto es una democracia y tendrá que aceptarlo, ¿no? El que se dediquen a tener dosieres con mi vida, que me graben en presentaciones de libros, que prohíban a mis compañeros hablar del libro, hablar de mí, que prohíban a los militares ir a las presentaciones. Pero ya que hagan dosieres para ver quiénes son mis amigos dentro del ejército y les amenacen con represalias en el caso de que sigan hablando conmigo o manteniendo relación, me parece que es algo terrible, ¿no? Y me parece que, de verdad, yo creo que el jefe del ejército, el ministro, el GEMAT, quien sea, yo creo que alguien se tenía que sentar y pensar y decir, joder, nos estamos pasando, ¿no? Oye, que nos estamos comportando como vulgares camorristas, como mafiosos, como matones de discoteca. Bueno, vamos a poner sentido común a todo esto, este chaval ha hecho una denuncia, vamos a investigarlas. Yo creo que es lo sencillo, ¿no? Y, bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y si después demostramos que es falso lo que esta persona dice, vamos a imputarle un delito y vamos a meterle en la cárcel. Pero, oiga, aquí la ley del silencio, aquí callando a todo el mundo, pues si esto fuera la mafia, pues es terrible, ¿no? Es algo que a mí, personalmente, me da mucha vergüenza, ¿no? Sí, por supuesto, claro que me gusta ser militar. Yo siempre digo que yo creo que a los españoles les gusta ser españoles, ¿no? Y eso no entra en contradicción con denunciar la corrupción si la ven, ¿no? Parece que es que los militares tenemos que ser más tontos que todos los demás, ¿no? Y si vemos corrupción y queremos ser militares no tenemos que denunciarlo, pues no, al contrario, ¿no? Yo quiero ser militar y, además, quiero dejar muy claro que seguramente estaré fuera del ejército unos años y que me tendré que labrar mi futuro fuera del ejército, pero que voy a luchar hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar volver al ejército y que, desde luego, si me dan la oportunidad de volver al ejército, volveré. O sea, eso es algo que tengo clarísimo, ¿no? Y que creo que eso también ayudará a desmontar muchos mitos que hay, ¿no? Sobre mí, sobre que esto lo he hecho, pues, por el libro y lucrarme. Es evidente que quien dice eso no tiene ni la más rematada idea de lo que es el mundo editorial y lo que se mueve en España o las pocas personas que hay en España que pueden vivir de los libros, ¿no? Hay quien dice que he hecho esto por hacerme famoso. Bueno, pues quien haya dicho eso, desde luego, conoce muy poquito los medios de comunicación y el nivel de censura. Hay quien dice que yo he cobrado las entrevistas en televisión o que las cobro, ¿no? Que seguramente esta también la he cobrado, pues, desde luego, la mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo funciona esto, ¿no? Yo creo que eso ayudaría, ¿no? Si dentro de tres, cuatro o cinco años el Tribunal Europeo de Derechos Humanos me diera la razón, que yo espero que sí. Ayudaría primero para que la gente vea que yo volvería a ser militar, me volvería a poner un uniforme y seguiría en mi día a día con normalidad. Y verían que lo que he hecho, lo he hecho porque pensaba que lo tenía que hacer, no por ninguna otra cuestión. Y lo segundo y más importante, porque si eso sucediese, significaría que nos tendrían que conceder la libertad de expresión a todos los ciudadanos, a todos los militares españoles, que es algo que ya está concedido por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos desde el año 94. Es decir, desde hace 20 años los militares europeos tienen concedida la libertad de expresión, la cual se nos niega aquí en España, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!